¿Qué tal Guillermo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Muchas gracias Guillermo, igualmente. Bueno, queríamos consultarte porque hemos visto un video viralizado que no sé de cuándo es este donde le marcan los puntos bien marcados a Luis de Lía. ¿Cómo ocurrió eso? Contanos un poquito. Bueno, no, no fue mi intención marcarle los puntos de ninguna manera. Él es un compañero, pero en la medida que empieza a defender lo indefendible, bueno, la verdad que es muy difícil porque eso queda grabado. Eso fue el domingo en Crónica, en un debate que tuvimos. Y bueno, llega un momento que no me gusta decirlo para de Lía porque yo lo valoro, pero del ridículo no se vuelve. Yo lo valoro, un compañero de lucha, compañero que estuvo preso en las mazmorras de la oligarquía, bajo el gobierno de Macri. Bueno, del ridículo no se vuelve. Pero no es el único compañero. Si Cristina no pide perdón en el corto plazo, también vamos en el mismo lugar. Va para el mismo lugar. ¿Tendría que pedir perdón por haber llevado a Alberto Fernández a la presidencia? Sí, lógico, lógico. ¿O por algún otro motivo también? No, 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 estamos hablando en términos políticos. Estamos hablando en términos políticos. Pero lo demás, lo demás son habladuría, cosas que se dicen, esas pavadas que estoy cansado de escuchar. Lo demás están los trámites, se están haciendo, lo demás... Dejar que opinen los que tienen que opinar. Nosotros estamos hablando de política y tienen que pedir el perdón más profundo que tenga que pedir porque que pueda pedir, porque llevó al pueblo a la derrota. Llevó al pueblo a la derrota. Ahora, si no lo hace, y tampoco le queda tanto tiempo, así que en eso estamos. Guillermo, Roberto Pugliese te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? No, no quiero que olvides que estoy al frente de la Junta Promotora de Principios y Valores. Sí, pero no te veo moverte, no veo que la cosa esté caminando ahí. Estamos creciendo. ¿Sabes qué pasa? Debe estar coaptado por el gobernador. No, 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 estamos creciendo, ya te vamos a dar una sorpresa. Guillermo, teníamos recién de música de fondo a Cambalache, digo, la Argentina se está pareciendo a ese tango, el convenio o la carta de intención que se llegaría a firmar con el fondo, ¿pondría un poco de orden? ¿Sería el puntapé inicial para ordenar la economía o vos crees que nada más que un trámite para postergar los pagos? No, Cambalache expresa un momento muy particular, bajo el genio de Bicépolo, ¿no? Donde es la Biblia y el Calefón. El mundo también estaba así. Sí, vamos a reconocer que si vos escuchás Cambalache y ves la película Cabaret, que son más o menos contemporáneos, el mundo está hablando todo lo mismo. En este caso, no. Por eso no hay que, humildemente, digo, me parece que son dos momentos históricos bien distintos. Vos mirás a Cambalache y escuchás Cambalache y estás viendo lo mismo. Acá no. Esto que van a firmar con el fondo, si es que lo terminan firmando, es un asco. Pero no porque haya que firmar con el fondo. Ya la última vez que he hablado te dije que con el fondo hay que arreglar porque las deudas están para pagar. El problema es este acuerdo. Porque este acuerdo, si finalmente lo terminan cumpliendo, penetra en la Argentina una reflexión en el último cuatrimestre del año tan pavorosa que la única solución que queda es un triunfo rotundo de la fuerza que acaba de fracasar, que es Cambiemos. O sea, Macri va a aparecer a Rey Le Pera para seguir hablando de los tangos. Y esto no puede ser porque es un fracasado. Porque lo ha demostrado. Entonces, ahora, como este acuerdo que van a firmar no tiene claro quién pone la plata, cuando algo no está claro quién pone la plata es como decía Scalabino y Chris, que están mintiendo. Y por eso no lo dan a conocer en sus detalles. Porque la plata la termina poniendo tu mamá. Así que la tenés viva. Y si no tu hermano. Para no decirte vos, porque vos seguramente te veas vuelta y no te ha caído la moneda. Pero a algunos de ellos se la van a sacar. Se la van a sacar a los jubilados, a los pensionados, a los trabajadores, formales, informales, a los pequeños y medianos productores, rurales urbanos, a los profesionales independientes, a los periodistas. Eso no es justo. Ahora, ¿crees que la discusión se debía dar dentro del propio espacio del oficialismo y no presentar la renuncia como hizo Máximo Kirchner? Mirá, no hay nada que discutir con un gobierno socialdemócrata que no te pertenece. Yo no tengo nada que ver con el socialdemócrata de Alberto Fernández, por lo tanto, no sé a qué llamas espacio vos. No, no, digo al oficialismo, que es un... Bueno, es un problema de eso. Yo no tengo... Mirá, yo no... Pero es que yo no tengo nada que opinar del oficialismo. No soy oficialista. Yo soy peronista. No, lo que me refiero es que, digo, cuando vos estabas a cargo de la Secretaría de Comercio, había medidas que, de pronto, no te podían gustar y no por eso renunciabas. A lo mejor dabas la discusión... En general... No, no, no. No, pero es que yo en los gobiernos peronistas no tenía por qué renunciar. En mi gobierno no por qué ibas a renunciar si todo estaba basado en la doctrina. No sé por qué decís esas cosas vos. Yo nunca sentí la necesidad. Nunca... En general estuve de acuerdo con casi todas las medidas. Algunas podemos haber estado mejor, peor, después en algún momento, bueno, pero estaba dentro de la doctrina. No, pero... ni en tu figura, ni en tu cargo, ni en tu función. Digo, en general, los funcionarios si se sienten contenidos por la doctrina y demás, pero por ahí hay una medida que no corresponde, dan la discusión y no se van, ¿no es cierto? Bueno, pero puede ser, pero tiene que haber una doctrina. Acá, ¿cuál es la doctrina socialdemócrata? Vos decís que no hay. ¿Y cuál es? Si no, decime vos, ¿cuál es en este gobierno la doctrina? No, bueno, yo la verdad que tengo una mirada tan crítica como la tuya respecto al rumbo del gobierno. Y bueno, entonces, para qué... Y si este gobierno te fracasó, igual que el de Macri. Este gobierno fracasó. Ya está, está terminado este gobierno. Fracasó. Macri fracasó a los 15 días y este también. ¿Y qué va a hacer Cristina Kirchner? Y yo ya te lo dije, tiene que pedir perdón. Es mi opinión, no digo que lo va a hacer. Entonces, si pide perdón, el pueblo argentino me dice, de cordioso. Si no pide perdón, bueno, es su destino. ¿Qué va a hacer? En algún momento hablaste de que tenían que renunciar los dos y vamos a una asamblea legislativa. Porque es la mejor manera de una asamblea legislativa. Claro, ¿hay algún referente fuerte para elegir presidente dentro de la asamblea legislativa? un gobernador, un senador, un gobernador. Y siempre hay. Y siempre hay. Siempre hay. A vos te gustará uno, a mí me gustará otro, para eso se hace la asamblea. Siempre hay. ¿Vos creés en la potencialidad de lo que se llama Liga de Gobernadores? Y hay, siempre hay. Los gobernadores de a poquito están viendo y los intendentes, los secretarios generales. El peronismo de a poquito se está empezando a poner a risco, ¿no? Porque sabe que no tiene futuro y sabe que esto termina muy mal. O sea, vos cómo estás viendo las elecciones del 2023 hoy, antes de las consecuencias del acuerdo con el fondo. Imagínate hoy, ya perdés, ya perdés de medio turno, imagínate en el 2023, después de casi dos años de vigencia del acuerdo con el fondo, donde va a ser una recesión de la gran flauta, ¿no? Bueno, imagínate que te van a sacar 15 puntos de diferencia, por lo menos. Digo, si ya le has perdonado a nuestro gobernador el deseo de repensar las verdades peronistas, ¿vos creés que es un gobernador? No, pero no siguió hablando de eso, viste que hizo ese reportaje y después no siguió hablando, se ve que a vos te escuchó, me escuchó a mí, que no volvió a hablar de eso. Ya no, viste que ahora dice que... ¿Sabés qué pasa con tu gobernador? Yo ni lo conozco. Pero es bueno. Y me parece que es un cuadro... Bueno, te dije que estabas coactado por el gobernador, vos te lo dije y me dijiste que no, ves que estás coactado por el gobernador. Ahora, ¿sabés qué pasa? Yo si él me llama por teléfono, yo le voy a decir, mirá, no te presentes, sos un pibe joven, vos. Esto es para muchachos de mucha experiencia. Esto es mucha... ¿Qué edad tenía tu gobernador en el 89? No, era un bebé. Y entonces, ¿para qué lo querés quemar? Vos decís que lo conveniente sería que esperen un poco. Pero lógico, dejá que agarre experiencia, vos te pensás que podés pasar de San Juan a manejar este potro bravo donde te vienen los ingleses de las Islas Malvinas sin solución de continuidad. Bueno, pero vino un gobernador de Santa Cruz a gobernar el país y no estaba... No, después de la crisis y después de no sé cuántas gobernaciones y con el equipo peronista atrás y el de La Rioja y con Dualde atrás que era el jefe. Claro, cierto también eso. Y este muchacho de La Rioja también. Es el jefe de tu gobernador. No, no sé, yo no lo conozco. Y sos vos el que lo están tirando a la paleta. No, yo te cuento las intenciones que hay, que se escuchan en todos lados. ¿Qué es eso? Bueno, qué es eso. Hay muchos gobernadores. Si vos decís, yo no lo escuché eso que vos decís, pero si vos decís que se escucha en todos lados, bueno, decime qué es. Y nombran algunos gobernadores, nombran el de Misiones, el de San Juan. Hay algunos gobernadores que dicen, che, podemos nosotros también. Mirá, Manzur se tuvo que hacer cargo ahí de la jefatura de gabinete porque el nieto era bastante inútil para manejarla. Che, decime una cosa y cómo terminó. También, ¿eh? Ya no puede ni volver a... Ya no hace ni reunión en las siete de la mañana, no hace nada ahora. No, ya está, ya está. Guillermo, ¿qué hace el peronismo? Ahora Manzur ni puede volver a Tucumán. No. Y bueno, ¿y cuánto pasó? Nada, un ratito, un suspiro. Y vos te pensás que Manzur es más bicho o menos bicho que el tuyo? No, menos bicho. Yo te voy a defender el mío hasta el final. ¿Vos decís que el tuyo es más bicho? Claro, por supuesto. No, 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 eso no lo sé, no, yo no lo sé, eso no lo sé. Lo que yo te digo es que si Manzur que empezó en la matanza duró 60, 90, 10, al tuyo con todo respeto se lo metí un bocado. Te lo digo, pero con mucho respeto es el compañero. Sí, sí. Y tiene que, tiene que, este, vos sabés que para, para llegar a esos niveles tenés que poner un pie en la provincia de Buenos Aires. Olvidá, te pone, busca uno veterano, hacerme caso. Sí. Guardá el tuyo que es un buen cuadro del peronismo. Bueno, aquí también tenemos un veterano. Que vos no lo querés mucho. No, ese ya está, y porque faltó a la palabra. Sí, vos contaste y te prometió las elecciones y después no las dio. Faltó a la palabra, faltó a la palabra. Un hombre grande no puede faltar a la palabra. Guille, ¿qué hace el peronismo para hacer feliz al pueblo? Y tiene que gobernar como la deca ganada, mira qué fácil. No, no es clase, ya lo hicimos. Simplemente es como vos el asado, que prometiste. Tenés que hacerlo como te sale bien, no como te sale mal. Sí. ¿Está bien? Bueno, listo, eso sigue fácil. Sí, bueno, pero el asado no lo podemos hacer si no venía a San Juan. Tampoco. Y bueno, vamos a ir a San Juan cuando me dé la sorpresa. Militancia con su fuego. Escuchame una cosa, cuando me des la sorpresa de principio y valores, pero estás coaptado por el gobernador y no te ves. Te lo prometo. Bueno. La última, Guillermo, abusando de tu gentileza. Me quedo con un concepto que dijiste vos, ¿quién pone la plata para cerrar el FMI? Solamente los terratenientes de la Pampa Húmeda la tienen. No hay otro que la tenga. Ahí en San Juan no se la podés sacar a nadie. Solamente los terratenientes de la Pampa Húmeda. 7.500 millones de dólares por año, ya les hice las cuentas y no me dijeron que las hice mal. Tenés que hacer lo que tenés que hacer con los terratenientes. Con, vos tenés que subir las retenciones de la Pampa Húmeda en la zona núcleo y tenés que bajar el costo de los alquileres para que el productor no pierda plata. Entonces, vos subís las retenciones y le bajás el ingreso al productor que es el que alquila. Le alquila la tierra a los terratenientes. Le bajás el precio del alquiler y recupera la plata. No tenés que contratar, vos no tenés que perjudicar ni a los trabajadores rurales, veterinarios, sean calificados o no calificados, ni a los contratistas, ni al productor. Esta vez le toca poner a la sociedad rural argentina, las mil familias, les toca poner, tienen que hacer un esfuerzo patriótico, lo reconoce con un bono a mediano o largo plazo. Con esa plata le pagás el fondo como ya hicimos, haces un modelo de desarrollo y le acabes el otro año. Cuando le empezás a devolver la plata a la sociedad rural por el esfuerzo patriótico, la Argentina va a ser una potencia media. Y con eso el pueblo va a ser feliz y la Argentina es importante y los ingleses te van a devolver las Malvinas. Si no hacemos eso, no hay alternativa y por eso la única propuesta es esta que nadie conoce porque la plata la pone bola del acuerdo con el fondo o la de Moreno y si no la del Partido Obrero que dice que no hay que pagar que se está esa pavada que dice. Las únicas propuestas serias que hay son las de Alberto Fernández que castiga a tu mamá y la de Moreno que le dice muchachos terratenientes de la zona núcleo de la Pau le toca a usted. Pero tiene un momento. En 25 o 30 años cuando el país es una potencia mediana no va a venir ningún problema. con el derecho con el derecho de propiedad como los marxistas porque nosotros somos orgullosamente que somos. Peronistas. Peronistas, por supuesto. Viste, que fácil. Te mando un abrazo. La comunidad organizada. Escúchame una cosa. A ver cuando deje este estajo a ver si empezás más cosas bien si no devolverme la llave. La comunidad organizada Guillermo. Escúchame una cosa. Si en un mes no te pusiste la pila llamame y me devolvé la llave. Listo. Porque señal que trabajás para el gobernador y te dedicás vos a hacer todas esas cosas. Devolverme la llave en un mes. Si no está para marzo mitad de marzo me devolveré la llave. Y volvemos y te digo si la llave queda en mi mano o en la tuya. Te mando un abrazo grande. Claro. Y me tenés que devolver si no hiciste nada. Muchísimas gracias compañeros. Hasta luego. Gracias Guillermo. Muy gentil como siempre. Lindo diálogo. Un personaje. Personagón. Lindo. Lindo.